La moción que se presenta da cuenta de un hecho insólito y espejo de una forma de desgobierno. En julio del 2015, hace dos años, se aprobaron las leyes para la protección jurídica del menor y la modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia. Estas leyes retiraron algunas competencias de las comunidades autónomas, pero no contenían un régimen transitorio, de forma que necesitan de un reglamento que señale qué dirección general, qué departamento o qué oficinas de la Administración central se ha encargado de las competencias. Pero no han hecho el reglamento. Algunas de las consecuencias se han expuesto hoy aquí y la semana pasada también. Básicamente, se resumen en que las familias no pueden tramitar solicitudes de adopción y que las organizaciones acreditadas para la adopción una tras otra van quebrando y el Gobierno, aunque plenamente comprometido con la adopción internacional, no hace el reglamento. Ciudadanos trae una moción consecuencia de una PNL previa, a la que mi compañera Ana Terron presentó enmiendas que fueron aceptadas y hoy también hemos presentado alguna más. La intención de nuestras enmiendas, en definitiva, es proponer que los informes de identidad sobre las familias estén subvencionados y que se hagan preferentemente por la entidad pública correspondiente. En algunas comunidades se acumulan las quejas por los costos, portando iguales medidas también para servicios de post-adopción o con los informes de seguimiento. Hemos también planteado en esta moción la creación de un equipo especializado de adopción internacional. Entre sus funciones estará la valoración de los procesos de apertura y cierre de países. Tarea que hoy recae en los cónsules que nos dicen que tomar este tipo de decisiones sin medios adecuados es exponerse a ser señalados responsables en un futuro si algo va mal. Así que no se está incentivando precisamente la apertura de nuevos países. La ministra, aquí insistente, la semana pasada, utilizó casi la totalidad de su tiempo en leernos las leyes aprobadas hace dos años. Un papelón. Hacer tiempo hasta que suene la campana para poder volver al escaño. Un escaqueo en toda regla, que es normal, porque intentar explicar por qué en dos años no se ha redactado un reglamento resulta inexplicable. Así que no intentó explicarlo, simplemente nos leyó las leyes. Decía que estábamos trabajando y se marcha a su escaño. En mi casa eso no le llaman trabajar y creo que en la casa de nadie lo llaman trabajar. Así que le pediríamos que haga su trabajo, que gobierne, que estos dos años todos los funcionarios de su ministerio han ido a trabajar cada día, que deje que alguna técnica o técnico redacte un borrador de reglamento porque el bienestar y futuro de muchas niñas y niños dependen de ello. Es un tema serio, así que no hay que tirar balones fuera y hay que cumplir con las funciones del cargo. La ministra dijo que este gobierno y este ministerio están plenamente comprometidos con la infancia. Quería repasar, el segundo plan estratégico nacional de infancia, adolescencia, el PENIA, terminó en el 2016. Han pasado varios meses, todavía no tenemos evaluación. Le diría a ese que estamos trabajando, que por favor haga su trabajo porque muchos niños dependen de ello. El Observatorio para la Infancia lleva sin reunirse desde noviembre del 2015, también dos años. Parece una cifra un poco terrible. El Observatorio es un instrumento útil ya donde colectivos y elecciones despertas en las problemáticas de infancia también a adopción y están deseados a devolcar sus propuestas y que nos insisten en que les pidamos que por favor les convoquen. Así que, por favor, hagan su trabajo. Está en juego diseñar políticas para un futuro buenas para la infancia con los expertos en este tema. Sobre pobreza infantil, han pactado presupuestos por 340 millones. Según Secret Children, en Caritas Unicef tenemos más de 3 millones de niñas y niñas expuestos al riesgo de pobreza infantil. Esto da una cifra de 10 euros por niño y mes. No nos parece que sea una cifra suficiente para poder hacer frente a lo que se nos viene. La ministra la semana pasada dijo que estábamos trabajando para que ningún menor tenga que vivir su infancia en un centro de acogida. Para darle también un empujoncito y ayudarla, hemos introducido una enmienda en esta moción en la que instamos al Gobierno a desarrollar y aprobar en el plazo de tres meses una planificación de medidas que pueda tomar para que el acogimiento residencial en centros de menores quede relegado a la condición subsidiaria en la línea que sean los expertos y que sean también la propia ley de la que sacó pecho la ministra y la leyó prácticamente entera en la pasada semana. De nuevo haga su trabajo. Ministra, tenemos 16.000 niñas y niños y adolescentes en centros de menores. Aproximadamente un 80% de los menores en acogida están en centros de menores. Dice la normativa que los centros de menores han de ir preferentemente no antes de los tres años. A mí la verdad es que se me cogió un poco el alma. Tengo niños pequeños, no soy capaz de imaginarme a mi niño de tres años. Menor imposible, pero de tres años en un centro de acogida. Un centro de menores de tres, de cuatro, de cinco, de seis. No sé dónde queda la capacidad y la posibilidad de desarrollo de apego. Entonces, la pregunta sería, ¿qué medidas concretas pretende tener para que ningún menor tenga que vivir su infancia dentro de un centro de acogida? ¿Dónde están las campañas para promover la acogida familiar? Porque si fuera por dinero, aquí no nos cuadran las cifras. Porque los centros de menores nos cuestan, según todos los expertos, 3.000 euros al mes por cada niño o niña. Con mucho menos dinero, cualquier familia puede tener asistencia técnica, apoyo psicológico y estar con sus familias, que es donde podrían los niños y deberían estar. En definitiva, estos 3.000 euros por niño al mes suponen un total de 570 millones al año. Es una cifra muy superior a los 340 millones que el Gobierno ha presupuestado para pobreza infantil. La pregunta aquí sería si no será mejor invertir en prevenir que invertir en curar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carracedo. Por el Grupo Parlamentario Popular...